Juan María, nosotros tenemos la información, tanto Sergio como nosotros, de que estamos en la antesala de lo que podría ser un desabastecimiento de manera específica y exclusiva de esta provincia de Duarte por la situación que está viviendo en este momento con respecto a los contagios y las muertes que se han producido por este COVID-19. Habla de la realidad de esta situación de la provincia de Duarte en ese sentido. Fíjate, ciertamente usted está en lo cierto. Sabe que San Francisco de Macorís es la capital del nordeste. Por ende, nosotros suplimos a lo que es la región desde La Galera, Samaná, Nagua, Castillo, Cabrera, Río San Juan, Gaspar Hernández, y todo el entorno, nosotros como San Francisco de Macorís, suplimos a gran parte de colmados y almacenes que están cercanos a San Francisco de Macorís. Y ciertamente que ya la mercancía que teníamos en almacenes ya están prácticamente en más de un 75% ya vendida. Y lo extraño es que los importadores están alegando que por situaciones que se están dando en San Francisco de Macorís y que todos sabemos que es el foco principal donde nuestra provincia de Duarte es la que más ha aportado a los muertos que ya tenemos, que ya andamos por los 226, según ya el último boleto. Y también de que el personal, según algunos empresarios, se niegan a venir a San Francisco de Macorís por la situación que ya conocen a nivel de medio. Nosotros leemos que ciertamente es algo lógico y entendible, pero tomando el protocolo que ha designado el Ministerio de Salud Pública entendemos que con cierta medida entiendo que pueden llegar a San Francisco de Macorís porque de continuar la negatividad de los industriales y los importadores de nuestra mercancía a San Francisco de Macorís las cosas se tornan aún más difíciles porque sabemos que lo más importante es la vida. Y ciertamente en San Francisco de Macorís hay una situación un poquito delicada en relación al contagio pero debemos entender que si dejamos a San Francisco de Macorís sin alimento como se perfila de no acudir y llegar los pedidos a los almacenes que realmente se requieren para dar el servicio a la colectividad realmente es algo muy pero muy delicado y muy difícil. Por tal razón nosotros apelamos a los industriales, a los importadores por el mismo Ministerio de Salud Pública que el Ministerio que ha estado manejando básicamente todo lo concerniente a la situación que vive el país en este momento entendemos y hacemos un llamado público y con carácter de emergencia podríamos decir de que como autoridad coordine se hable con los diferentes industriales de Santo Domingo y Santiago y los importadores para que se busque una vía viable para que San Francisco de Macorís podamos recibir los alimentos y los pedidos que aún tenemos pendientes que no están llegando a esta provincia de Duarte. Juan María, hicieron ustedes en el caso suyo como dirigente y comerciante mayorista empresario de esta provincia de Duarte han hecho los contactos directos de manera que esta situación se pueda resolver porque ya son múltiples las denuncias que se han hecho porque por ejemplo ciertamente la situación que vive San Francisco es difícil en cuanto al contagio que se han producido y las muertes que se han producido aquí en San Francisco de Macorís pero si le anexamos el virus que lo tenemos aquí en la provincia de Duarte y la falta de alimentos tendremos otro virus aquí en Macorís entonces hay que buscar la forma con el asunto de cumplir con los protocolos que exige el Ministerio de Salud Pública, la OMS y la OPS yo creo que no se le puede dar la espalda a San Francisco de Macorís ustedes como empresarios, como comerciantes mayoristas entiendo que deben ejercer esa presión para que los empresarios, los suplidores de ustedes pues busquen la vía de cumplir con el protocolo pero que no dejen de llegar la mercancía a la provincia de Duarte parece serio que perdimos la conexión con el comerciante Juan María García vamos a ver si podemos conectar de nuevo con Juan María para que no le dé respuesta a esa inquietud que en nombre de la población de los televidentes que nos están viendo pues necesitan no, no, también y darle un llamado también al Estado, al gobierno que ellos no, parte de la solución del problema de esta situación especial que estamos viviendo también tiene que ver con lo que es abastecimiento de los alimentos porque si tú le vas a decir a una gente que se quede en casa que no va a trabajar, que no va a hacer mucho tiene que ser por lo menos que los básicos estén cumplidos estén satisfechos sobre todo en materia de alimentos el Estado también, es una responsabilidad del Estado de que lleguen esos alimentos a la región también el Estado debe jugar un rol y un papel o si no, si no un rol de entregar es un rol de ordenanza ¿no es verdad? claro serio porque nosotros desde aquí nosotros como medio y todos los medios nacionales han insistido y se han sumado a esa campaña de quédate en tu casa pero realmente hay que suministrarle hay que garantizarle a los ciudadanos que van a tener los mínimos sí, ya tuvimos de nuevo conexión con Juan María García la pregunta que hacíamos Juan María de que si ustedes han hecho los contactos directos ya para tratar de resolver o minimizar el impacto que pueda causar esta negligencia vamos a decirlo así de que no quieren llegar hasta San Francisco de Macorís los suplidores a traer la mercancía sí, nosotros hemos conversado con los diferentes industriales ciertamente que en los últimos días en el caso del viernes tuvimos comunicación con la empresa Mercasí que son los que atribuyen el asunto del salami y mucha mercancía ellos en el caso por ejemplo de Indubeca en el caso de algunos de algún negocio de aquí de la zona ellos nos están trayendo algo a Controva y nosotros enviamos a buscarlo allá para traernos de un otro negocio no siendo el mismo caso con Mercasí en el caso de los aceites en el caso del jabón, detergente y cuantas cosas muchos productos que ellos venden no han sido así Mercasí en su producto no ha tomado ningún tipo de de habilidad ni traerlo a cercanía a San Francisco ni aún tampoco traerlo a San Francisco de Macorís entonces esa es perdón perdón Juan María entonces esa es la solidaridad que está exhibiendo empresas como esa que usted acaba de mencionar para tratar de paliar las necesidades que vive este país específicamente en la provincia de Duarte yo entiendo que en esta situación que vive el mundo y básicamente nuestra República Dominicana y por ende la provincia de Duarte como dije al principio es la zona que estamos siendo más afectada mayor afectada donde hemos colocado prácticamente alrededor de casi según los datos cae que ser 40% de los muertos ustedes saben que las informaciones que le llegan solamente son las pero las las informaciones estas aquí vamos a decir que andamos prácticamente por más de para no exagerar para no exagerar la muerte 68 sabemos que lo que vivimos en San Francisco de Macorís esa no es la cantidad de personas que han fallecido hasta este momento en esta razón nosotros nosotros apelamos a la sensatez de los empresarios a que vengan San Francisco de Macorís porque sabemos que el virus es una enfermedad totalmente importante y que está afectando gravemente a la nación pero hay otra enfermedad que aún es más fuerte que el coronavirus que es el hambre y el hambre no espera y es la única la única vía que podemos usanar el hambre es con alimento y si aislamos San Francisco de Macorís con los alimentos aquí indiscutiblemente no sabemos lo que podría suceder en nuestra zona por esta razón reiteramos en nombre del comercio organizado de San Francisco de Macorís en nombre de la Cámara de Comercio y Producción de esta provincia de Duarte apelamos a las autoridades para que tomen medida urgente porque es una situación que no espera no espera los ciudadanos con hambre no esperan y de no buscar una salida a esta problemática indiscutiblemente que el comercio y los habitantes de esta provincia de Duarte no sabemos realmente que podría suceder en el futuro cercano no muy lejado porque no espera mucho tiempo sin comida e infectado está fuerte gracias 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 de verdad Juan María García por atender esta llamada que le hiciéramos y participar a esta hora del día y hoy lunes iniciando la semana ojalá y que esta situación se pueda resolver rápidamente porque esto así como el COVID no espera el hambre tampoco yo creo Víctor antes de irnos que es un buen llamado que hace Juan María a la no solamente a la ciudadanía le hace un llamado a las a los a los gobernantes a los dirigentes de este de esta de esta región de que de la única forma si nosotros queremos que las las personas se queden en su casa es con comida eso va a ser si no hay abastecimiento si hay una una sensación de que la comida va a desaparecer va a haber un caos la gente va a estar en la calle buscando y buscando para guardar como donde no hay entonces vamos a tener un caos de ese nivel y un caos también a nivel del hospitalario debemos de evitar andando adelante eso hay un punto hay un punto Víctor y doctor Romero que debemos destacar sabe que el gobierno el estado dominicano lógicamente ha estado ayudando a la ciudadanía en muchos aspectos y uno de los aspectos que el presidente en su discurso cuando se llamó a la cuarentena a la nación fue el aumento de la tarjeta de solidaridad un aumento a 5 mil pesos pero nuestra zona realmente los colmados de los barrios donde tienen tarjeta para servir a la colectividad no tienen reiterándose de nuevo lo que estoy diciendo no tienen los alimentos para servirle entonces que hagamos con darle un aporte económico que lógicamente que es para comprar alimentos pero tienen los pesitos pero no encuentran donde comprar lo que realmente el mismo estado quiere que la gente compre alimentos y que se queden en su casa entonces va a haber un desesperamiento podríamos decir con 2 o 3 pesos que tienen los tarjeteros pero no tienen donde comprarlo entonces estamos llamando y yo estoy de acuerdo estamos llamando todas las instituciones y el mismo estado a que nos quedemos en la casa y que solamente salimos a la calle cuando sea algo urgente y necesario entonces vamos a encaminarnos en ese alineamiento para que a San Francisco de Macorís se le atienda con suplir los alimentos que realmente requiere la población así es gracias Juan María una vez más por compartir con nosotros porque por eso nosotros decimos y lo mantenemos y lo vamos a seguir diciendo esto es un asunto de todos eso que usted señala Juan María el gobierno aumenta de 1.500 a 5.000 pesos el monto de la tarjeta para que tengan más poder adquisitivo pero que van a adquirir si cuando van al colmado en busca de los productos no están entonces esto es un asunto de todos esas instituciones esos empresarios tienen que ser solidarios en el sentido de que por lo menos acerquen a la provincia de Duarte esos alimentos mira que hay que buscarlo en Controba pero la misma protección que tiene usted que tener que tiene los comerciantes y sus transportistas para ir a buscar a Controba esa misma protección pueden tener esos empresarios esas empresas suplidoras para que lleguen a más con la vida de protección y traerlo para ponerlo más fácil gracias Juan María García por compartir con nosotros a esta hora del día hoy lunes que es el 20 de abril del año lo que hiciste y